Bueno, te voy a platicar de esta nueva alianza que se conforma entre Innovare Bariatria y Medtronix. El propósito de esta alianza es brindar a nuestros pacientes la mejor calidad para sus cirugías. Entonces, platicamos con la gente de Medtronix y nos traen ellos su Ferrari, el mejor instrumental, la mejor tecnología en materiales de grapeo. Todos estos instrumentos son de la mejor calidad a nivel mundial y todo esto lo vamos a utilizar en las cirugías de nuestros pacientes. Tanto en el tema de grapeo, en el tema instrumental, también la plataforma de video de alta definición. Bueno, pues yo quisiera que Mercedes, que es la encargada de toda esta tecnología, que nos platique un poquito qué se le va a aportar nuevo de calidad a nuestros pacientes para mejorar y garantizar su seguridad. Claro que sí, doctor. La verdad es que Medtronix está preocupado por los pacientes y que todas las cirugías donde nosotros estemos presentes haya calidad. Vamos a tener una torre de laparoscopía donde contamos con Full HD y donde la imagen será lo mejor posible. Contaremos también con una engrapadora eléctrica inteligente donde estará dándole al doctor la seguridad y la precisión para que haga sus cortes y su grapeo. Energía, trócares y los mejores cartuchos que hay en el mercado que es 3State. Somos líderes en el mercado y estamos ayudando a los pacientes del doctor. Está padrísima, esta engrapadora me gusta, es una engrapadora que se llama Signia, que es como un brazo robótico, vean. Nosotros estamos controlando los movimientos de la pinza desde afuera y aparte de esta monería, es también la seguridad y la precisión que puede tener una engrapadora inteligente que cierra y que determina a través de unos sensores que tiene si el tejido no es demasiado grueso para el material. Normalmente esto lo sabemos los cirujanos experimentados, pero si la tecnología te da la retroalimentación, todavía es mucho mejor porque eres todavía más preciso. Entonces, al final de las cuentas, vamos para allá para tratar de brindar lo mejor, lo que va saliendo, que brinda la calidad para nuestros pacientes, aquí lo vamos a tener innovado en variante ya.